El fondo Emprender es un fondo de capital semilla que nació en 2007 como consecuencia de que en Uruguay no existían emprendimientos escalables. El fondo lo crearon el BIDFOMING, la Corporación Andina de Fomento, la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Laboratorio Tecnológico Uruguay, Prospect y la Capital Partners, Fundación Avina e Inversores Privados. Nosotros pedimos que lo que faltaba era el arranque en lo que se llama un fondo semilla. El empujón inicial para que un emprendimiento pueda salir para adelante y para llegar a cierto nivel invertible. En una nueva experiencia en un país conservador, con fuerte impronta familiar a nivel de capital de las empresas, no existe cultura emprendedora, además era una primera experiencia de capital de riesgo en Uruguay. El fondo desde 2007 apoyó a 20 empresas, luego un proceso de análisis de más de 500 oportunidades de negocio, en la cual vimos desde ideas hasta empresas en funcionamiento, pero siempre jóvenes en emprendimientos uruguayos. Estamos en un momento en donde teníamos que expandirnos, teníamos que agrandar el equipo y empezar a hacer actividades para cuando necesitábamos capital. Y bueno, sin duda, a nivel local, la referencia era el Fondo Emprender. Nos ayudó con un apoyo económico, el cual nos permitió una idea que ya había sido probada, poder empezar a ponerla en práctica. La única herramienta financiera que existía, y que sigue existiendo hoy, es de apoyo a emprendedores con un criterio diferente que es nuestro criterio bancario. El fondo contaba con un compromiso de aporte de 1.100.000 dólares. Ese 1.100.000 dólares lo comprometimos en 24 emprendimientos, que finalmente financiamos 20 por un monto aproximado de 800.000 dólares. Sin embargo, logramos inversión de privados en esas empresas a la fecha por montos de más de 3 millones de dólares. Después firmamos la primera empresa que un inversor ángel participó y está participando ahora en nuestra empresa con una inversión para desarrollar otro proyecto, que en este caso es poner una planta en Brasil, que no solamente invierte dinero, sino que invierte horas de tiempo, planificación, experiencia, contactos. Una vez que financiamos las primeras empresas, nos dimos cuenta que no era capital lo único que necesitaban, y por lo tanto tuvimos que apoyarlos en áreas como la comercial, el área organizacional. Nos hizo contacto y nos puso mentores, que es gente del primer nivel y con experiencia, con muchísimos años de experiencia, que nos ayudó justamente con su experiencia para aportarnos conocimientos. El apoyo económico, el apoyo moral en algunas situaciones, el apoyo profesional en otros y la confianza en nosotros para llevar esto a un próximo nivel. Empresas que en 2007 facturaban poco más de 500.000 dólares y empleaban a 50 personas, en 2011 emplearon a 170 personas y facturaban 3 millones de dólares. De las 20 financiadas, 13 no existían 4 años atrás. Uno de los éxitos del Fondo Emprender es la conjunción del público privado. Que ha permitido traer, por un lado, los diferentes entes jugadores públicos uruguayos, junto con el apoyo del Fomin, junto con lo privado que somos nosotros, Prosperitas, y también el haber atraído varios inversores ángeles para poder potenciar todo este ecosistema que se está formando hoy, que se ha formado. Creo que de los buenos resultados que tuvimos fue generar confianza a nivel de emprendedores y que hoy no se discuta de que se pueda acceder a Fondo Emprender para obtener sea retroalimentación o contactos o capital. Cada vez se están generando nuevos emprendimientos y está empezando a nacer toda una nueva clase de emprendedor, como ha ocurrido en otros mercados, lo cual requiere ahora la creación de un nuevo fondo para hacerle seguimiento a esto y darle una continuidad a todo este proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!